Hermanos Para cuando pase lista yo primero quiero estar Yo me voy con mi Cristo porque ya falta poquito Se va con mi Cristo, el transporte está listo Yo me voy con mi Cristo porque ya falta poquito Se va con mi Cristo, el transporte está listo Para el cielo yo me voy con mi Cristo reventor Para el cielo yo me voy con mi Cristo reventor Hermanos quiero contarles lo que aquí va a suceder Mi Cristo en una nube a su pelo se llevará Hermanos quiero contarles lo que aquí va a suceder Mi Cristo en una nube a su pelo se llevará Y yo no me voy a quedar, con Cristo quiero quitar Para cuando pase lista yo primero quiero estar Y yo no me voy a quedar, con Cristo quiero quitar Para cuando pase lista yo primero quiero estar Yo me voy con mi Cristo porque ya falta poquito Se va con mi Cristo y pasa por detallito Yo me voy con mi Cristo porque ya falta poquito Se va con mi Cristo y pasa por detallito Para el cielo yo me voy con mi Cristo reventor Para el cielo yo me voy con mi Cristo reventor Música Música Música